Pero hay un momento que mi padre y yo nos fuimos al puño. Era tanto el odio que yo le tenía a mi padre, que me fui al puño, ni lo respetaba, no le besaba la mano. Más un perro por mi casa pasaba, yo le besaba la mano a ese perro más que a él. Y ellos tenían hasta un cuchillo guardado, alemado, por si él me decía algo malo. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera abundante y especial. En este día estamos contentos porque el Padre nos ha bendecido, nos ha dado vida, nos ha dado salud y el Padre siempre ha estado con nosotros como techo. Les habla el evangelista Dionis Luis, un honor que el cielo nos da el poder conectar con ustedes día tras día en este subsegmento testificando con excelencia en la plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Invitándonos a mi gente a suscribirse a esta plataforma, ser parte de esta plataforma, ser miembro, ser familia, ser un equipo para que el mensaje pueda llegarle a las almas y puedan salvarse. Amén. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Reciban un fuerte abrazo de parte de esta prestigiosa plataforma. En el día de hoy no estoy solo, tengo la oportunidad, aleluya, de tener acá un ministro del Señor que trae una palabra poderosa de testimonio que el Señor ha provocado cambio en su vida, que el Señor lo sacó de las tinieblas, su luz admirable. Quiero que Él se presente a esta vasta audiencia. Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Le damos la gloria al Señor que nos permitió abrir esta puerta. Le damos la gloria al Señor, certificando la grandeza del Señor, cuál bueno ha sido el Señor para con cada uno de nosotros y su misericordia cada día son nuevas cada día. Y el propósito de Dios en nuestra vida es grande. Nunca entendemos lo bueno que es Dios, pues su misericordia cada día nos iluminan. Mi nombre es Adrián Rodríguez, evangelista, siervo del Señor Jesucristo. Por su misericordia estamos con el Señor, el Señor del ministerio. Preguntando a un Cristo vivo y de poder que cambia, que transforma, que para muchos creen que Él nos cambia, Cristo cambia. Y voy a identificar de la grandeza del Señor lo que Él ha hecho en mi vida, mi hermano. Ha sido cosa maravillosa. Cómo mi vida ha sido. Yo vengo creciendo en un hogar, mi hermano, no muy adecuado. Un hogar como todos los barrios, Vietnam, Los Minas, por donde le dicen la bajada del diablo, que le decimos la bajada de Cristo. Es un lugar, un barrio que la mayoría de mi juventud, de mi niñez, de mi infancia, todo lo de mi juventud. Hoy en día otros están presos, otros están muertos, otros están ciegos, otros están en silla de ruedas. Y el Señor por su misericordia y amor me mantuvo de pie a mí. Yo creciendo en ese barrio marginal, de un hogar pobre, pero me centraron lo que era la seriedad. Pero había algo, algo muy mal, que muchas de las familias dominicanas se ven a diario, mi hermano. Que mucha gente nos ve en el trasfondo de lo personal, de cómo yo fui creciendo en mi hogar. Fui creciendo con una raíz de amargura provocada por el mismo padre. Y fue fuerte para mí. Dios mío. Cuéntanos un poco de esto. Mi hermano, fue, yo vengo creciendo, éramos cinco hermanos. El más mayor, cuando era pequeño jugando bolita, de esas que siempre nosotros jugamos dominicanos, bolita. De repente, acontece que yo tengo alguno promedio de cinco o seis años tenía yo por ahí. Fue que me contaron cómo sucedió todo. Yo no tenía uso de razón, no tenía conocimiento. Pues mis abuelos y mis padres me contaron cómo fue la vida de mi hermano, el más grande. ¿Y qué provocó todo eso? Porque mi familia era una familia que era todo un desorden. Se podía ver, reírse, pero había un amor fraternal muy fuerte que pasa en muchas familias dominicanas. Y es que mi hermano, el hermano mío comenzó a jugar con otro joven. Igual que él, de repente se armó lo que es el pleito. Otro más grande estaba volcando a mi hermano, mi papá vio esto, fue allá, le dio un golpe. El papá da el otro vino, jalaron machete, jalaron puñales, se la fueron mis hermanos, como dicen por ahí aquí. Se la fueron los machetes, hubo sangre. Una familia con la otra, era un pleito. No podían verse, no podían saludarse. El hermano mío lo mandan para el campo. O el hermano mío se cría con la abuela mía a la edad de 13, 14 años. Cada vez que mi madre iba al campo, que le llevaba dinero, le llevaba tenis, ropa, ella le escondía a la abuela mía lo que le hacía. El hermano mío cae en la droga. Acontece que... El hermano mío cae en la droga y mi abuela le tapa y dice que no, que no está en esto. Cae en los visos de la marihuana, como muchos jóvenes están hoy, que parece como que no es nada. Y tu abuela no quiso decirle. Y la abuela mía no quiso decirle. Pues entonces, mi hermano fue creciendo, se olvidó de la escuela. De repente en el campo tiene un problema con otra banda, que era una banda, y el hermano mío lo machetean casi todo. Le cortaron la nariz, lo machetean por todos los lugares. El amor y la misericordia lo guardó en ese momento. Vino para la capital, le hicieron una operación. Seguía con vida. Seguía con vida, le hicieron una operación. Pues el hermano mío viene. Y cuando traen al hermano mío, lo primero que él dice es que él quiere vengarse. Que se quiere vengar. Lo primero que hacen los familiares míos es que le hacen resguardo a él. Pero yo digo algo que no hay demonio, no hay ningún ser como aquí en este país muchos creen en la hechicería. Ni el demonio Miguel, ni el demonio Elía, ni el demonio Santa Marta que le dicen que no es santo. Santos somos aquellos que somos lavados por la sangre de Cristo. Pueden reguardar nuestra vida. Por eso digo Miguel, porque muchos de nosotros le hemos dado una otorgación que ellos no se merecen. Tenemos que entender que ellos no son santos. Santos somos aquellos que nos guardamos para Cristo. Por eso le digo esto, porque muchas familias cristianas llevan a sus hijos a diferentes lugares de hechicería. Nosotros los dominicanos venimos creciendo con esa cultura desde hace mucho tiempo. Y ya hacemos de esos dioses. Creemos que son dioses, que creemos que pueden reguardarnos. Y al final lo que estamos haciendo es entregándosele al mismo Satanás. Sacrificándolo para él. Sacrificándolo, mi hermano. Porque el hermano mío nunca tuvo paz. Aún estuvo en la cama operado. Y a las 3 de la mañana, aconteció que los amigos lo vinieron a buscar. Y le dijeron, allí hay una pistola. Y eso me... Después que le pusieron el resguardo. Después que le pusieron el resguardo. Mi familia pensaba que él estaba resguardado. No, esos fueron los resguardos que lo guardaron de los machetes. Cuando lo cortaron por todos los lugares, que le cortaron la nariz. Mira cómo lo guardaron. Mira cómo lo guardaron. Sí, porque ahora mismo hay una cultura que se dice que el resguardo... No hay resguardo que funcione. No hay mayor resguardo que Jesucristo. Lo guardaron tanto que lo dejaron casi muerto. Eran casi muerto. Y no se quedó ahí, mi hermano. No se quedó ahí solamente. El hermano mío... Después que los traen para la capital de Monteplata... Vienen unos amigos a las 3 de la mañana. El hermano mío va a un billar. Que eso estaba cuando estaba la vieja barquita allá abajo. Y de repente se van a meter a un colmado. El primero que entra es el hermano mío. Y el primero que le dan el tiro en la cabeza es mi hermano. Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Dónde está el resguardo que lo guardaba? ¿Dónde está el Miguel? La tal María... Que lo resguardaba. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde está el supuesto resguardo? Como dicen muchos. Se fueron los misterios. Y de repente... Yo tenía promedio... De 17 años. Y yo vi a mi hermano. Y lo primero que yo dije... Yo me voy a vengar. Porque yo me voy a creciendo de un hogar... Muy profundo. Los hogares cristianos... Los hogares dominicanos... Los hogares dominicanos... La mayoría... Están dañados... Por la idolatría y la hechicería. Amor fraternal. Entonces eso provoca que a veces... Vayan y le den... Esa otorgación... A esos cuadros... Esas imágenes... Donde la palabra habla... Que no nos postremos delante de esas imágenes. Salmo 50... Habla sobre esto. Dice que... No haga dioses ajeno delante de mí. Fundición de imagen. Hecha de mano de hombre. Y todo aquel que se postre... Es igual que ellos. Porque tienen ojo... Más no ven. Tienen oído... Más no escuchan. Tienen boca... Más no hablan. Y todo aquel que se postre ante ellos... Es igual a ellos. Es semejante. O sea que nosotros somos ignorantes... Muchas veces. Creyendo que estamos haciendo un bien... Y que recordando... Ofreciéndoselo a esos seres... A esos demonios... Porque son demonios... No son santos. Santo es Dios. Y santos somos aquellos... Que nos guardamos para Cristo. Para el Señor. Entonces... Eso lo acontece mucho... En nuestros barrios... Dominicanos. Que podemos ver a nuestros jóvenes... En la delincuencia. Y la madre y los padres... Lo primero que le dicen es... Tú no puedes con ellos. Pues lleva a la libertad del brujo... Para que te lo reguarde. Y al final lo matan... A balazo y de todo. Pues yo veo que a mi hermano... Lo matan mi hermano. Lo primero que yo digo... Que me voy a vengar. Yo creo que con una irradia amalgura... En mi hogar. Que me sentía... Sin amor fraternal. Y no fue fácil para mí. Yo veía cuando era pequeño... También como los espíritus... Me atormentaban. Los demonios... Los demonios... Claro... Mi mamá... Nos decía a nosotros... Los hijos... Nos decía a nosotros... Ustedes se están portando mal... Y los seres... Los misterios a ustedes... Le van a dar una pela. Yo no entendía... Yo decía... ¿Qué es misterio ni misterio? A mí nadie me va a hacer nada. Pues yo tenía raíz de amalgura en mi corazón... Viendo como... Por eso el Señor... Mis padres... Y mi madre siempre vivían peleando. Yo comía... Pleito en la mañana... Desayuno... Pleito en la tarde... Y de cena también pleito. Y una contrariedad de mi hermana... Contra mi padre... Mi padre contra mi hermana... Y así... Había un desorden... Cuando Dios no mora en la casa... Quien mora es Satanás... Que el Señor lo reprenda. Y eso es lo que está pasando... En muchos arroyos dominicanos... Que no entienden... Que si Cristo está en el hogar... Todo cambia. Y tenemos que entender esto... Y ponerlo claro. Por eso es que dicen muchas veces... Que no... Que los barrios marginales... Claro está. Pero muchas veces... Muchos se superan... Porque el mismo Dios pone la gracia... Para que se superen. Otros no. Otros no es que no queremos superarnos... Es que a veces venimos... Luchando... Con enemigos espirituales... Que no conocemos... Cuando no tenemos a Cristo. Entonces yo... Un día me acuesto... Mi madre me dice esta palabra... A mí... Mi hermano... Y fue una experiencia... Muy fuerte para mí. Porque... Se me completó... Lo de mi hermano... Cuando lo matan... Luego sus espíritus... Vienen y me atormentan a mí. Yo tenía odio... O sea a mi padre... O sea a mi madre... Yo le hablaba mal... Yo no respetaba... ¿Y de qué manera te atormentaban esos espíritus? Cuando yo dormía... Yo veía espíritus... Que traspasaban las casas... Del cine... Yo me arropiaba de pie a cabeza... Me arropaba... Con temblores... Yo sudaba frío... Y veía como cuando me jalaban las sábanas... Cuando me jalaban los pies... Y de repente... Uno me estaba dando golpes por la cara... Y amanecía el otro día... Todo marotonado... Con moretones... Me sentía el cuerpo... Como que me han dado un saco de palos... Y yo le preguntaba... A mi mamá lo que me decía a mí... Esos son los misterios... Y se echaba a reír... ¿Y se veían las marcas en tu cuerpo? Se veían las marcas... ¡Wow! Los moretones... Impresionante... Y muchos no creen esto... Que dicen que los niños tienen pesadillas... No es pesadilla... A veces hay pactos generacionales... En la familia... ¡Dios mío! Que no entendemos... De película eso... Y tan fuerte fue esto... Mi hermano... Que de repente... Un día... Me dicen esos mismos espíritus... Que yo lo que tenía que era... Que a jolcarme... Acabar con mi vida... ¡Wow! Dios mío... Tu padre y tu madre no te aman... Tú lo que tienes que a jolcarte... Acabar con tu vida... Luego de que veo... Me presenta una soga... Que yo nunca había visto esa soga... Veo la soga... Estoy en una casa solo... Estoy trancado... Yo duerme aparte... Y cuando estoy ahí... Siento... Siento como que... Como que ese espíritu... Ese espíritu que persigue a muchas personas... Que a veces dicen que es problema mental... No es problema mental... Toda persona que tiene depresión... Es un demonio... Es un demonio... De depresión... Fuerte... Que no siente amor así sí mismo... Entonces... Aconteció mi hermano que... Cuando esa voz... Esos demonios me dicen a mi ajorca... Te matas... Te matas... Te matas... Que nadie te ama... Tu familia no te ama... Tú lo que tienes que matarte... Y verás como ellos te van a llorar... Con muchas... Te van a llorar... Y van a sentir... Van a ver que tú era... Que tú era valoroso... Pero en ese momento... Escuché la voz de mi amado... De Jesús... Yo lloré... Amargamente... Escuché la voz de Dios que me dijo... No lo hagas... Yo te amo... No lo hagas... Yo te amo... No lo cometes error... Yo te amo... Y sentí esa alegría... Por dentro de mí... Y lloré... De alegría... Y decía... Dios... Gracias... Dame decía... Dios... Gracias... Porque... Aunque no crece en un hogar cristiano... Me invitaban a la escuela bíblica... Cuando era pequeño... Esa escuela bíblica que se da... En los hogares... En diferentes barrios... Es muy importante... Los estudios bíblicos... A los niños... Es muy importante... Porque ahí se siembra la semilla... De la palabra de Dios... El odio quería arroparme tal... Que quería que me suicidara... Los demonios... Pero... Oí la voz de Dios... Que me dijo que no lo hiciera... Luego de ahí... Mi hermano... Dios me guarda de la muerte... De ahorcarme... Normalmente... Conozco una señora que se muda... Cristiana... Al frente de mi casa... Esa señora me cogió un cariño... Como si era su nieto... Me invitaba todo el día a la iglesia... Y yo le decía que sí todos los días... Que sí... Porque me llamaba mucho a la calle... La delincuencia... Llegué a andar 3, 4 de la mañana... Bebiendo... Mujereando... No caí en el viso de las drogas... Porque... Nunca sentí... Nunca sentí... Consumir drogas... Siempre veía a otras personas... Cómo... Cómo las drogas... Eran personas de... Educación... Personas que le hacían un hogar... Muy bien... Y de repente lo veía en la calle... Recogiendo basura... Cómo la droga lo tenía... Y yo decía... Yo no quiero llegar ahí... Pero sí... Con esa raíz de amargura por mi corazón... Y sentí odio hacia mi padre... El peor enemigo mío era mi padre... ¿Qué provocó ese odio hacia tu padre? Provocó que mi padre tenía mujeres... Mi mamá trabajando... Vendiendo ropa en maternidad... Yo la veía como ella aguantaba mucho sol... Veía cuando se llenaba de agua la maternidad... En aquel tiempo... Y yo viendo a mi padre... Que mi mamá ayudaba a comprar motores... Y todo eso... Veía como mi padre se veía con otra mujer... Dios mío... ¡Wow! Tengo que decirlo porque la Biblia dice que... Te pondré contra tu padre... Y no era contra el hijo... Por causa de la palabra... Tengo que decir la verdad... Y yo llegué a ver a mi padre... Con la mujer... Y Dios me guardaba... Era para que yo no cometiera un error... De tomar venganza... Pero era un momento que mi padre y yo... Nos fuimos al puño... Era tanto el odio que yo le tenía a mi padre... Que me fui al puño... Ni lo respetaba... No le besaba la mano... Más un perro por mi casa pasaba... Yo le besaba la mano a ese perro... Más que a él... Y yo tenía hasta un cuchillo guardado... Alemado... Por si él me decía algo malo... Y él me pasaba por el lado... Parecía como que veía... La expresión como yo me comportaba... Y no me miraba a la cara... Y yo lo miraba provocando... El enemigo me ponía a provocar... Que yo lo mirara... O que él me dijera algo... O que yo hiciera una palabra jocena... Lo decía... Pero decía palabras jocenas... Dentro de mi hogar... Y... Dios fue tan bueno... Que mi padre no me hacía caso... Luego que esa señora... Que se mudó al lado de mi casa... Me invitó a la iglesia... Desde ese día... El propósito de Dios... Yo no sabía... La misericordia de Dios tan grande... Que tiene hacia mí... No sabía... Y ella insistía... En invitarme a la iglesia... Como esas cielas... Que me están escuchando... Esas mujeres de Dios... No dejen de sentir... De invitar a los jóvenes a la iglesia... No dejen de sentir... Un día me voy a las 3 de la mañana... A beber... La rumbía... La maneco... Duró 3 días... Casi... Por aquí... Por Villa Liberación... En un hermano mío... No me pensaba que yo estaba... Yo estaba desaparecido... Y cada vez... Cuando venía de Villa Liberación... Allá... Voy a tener un problema... Allá también... Sí... En Villa Liberación... En un... En un villal... Que de repente... Estoy jugando a villal... Y de repente... Hay una muchacha que... Y que me ve... Que yo soy atractivo... Y todo eso... Se me acerca... Por ahí un muchacho... Que me está sellando... Con una pistola... Y me dice... Muchacho... Corre... Muévete de aquí... Que el novio de ese muchacho... Está ahí... Te está persiguiendo... Cuídate... Entonces... Salgo de ahí... Mi hermano... Cuando llego a mi casa... Le agradezco al señor... Que esa mujer... Dios la puso ahí... Siempre me sentía... Vámonos para la iglesia... A mí me dicen... El chip... Y Anfera... Un nombre... Como siempre... Le ponen muchos nombres... A veces hay nombres... Que marcan a la persona... Yo me quería ir al chipi... Que yo sí... Que yo sí... Tengo chisperos... Y que yo sí... Luego veo... Que llega uno de esos tigres... Y me dice a mí... Hermano tú... Yo sé quién lo mató... Porque yo decía... Que me iba a vengar... O sea... El enemigo... Vino... Para recordarte... Para recordarme eso... Uno que es muy mencionado... En Vietnam... En la barquita... La vía barquita... Que le llamaban... Iván el Pinchito... Y se me aparece... Casi a las 11 de la noche... Dime a ver Pinchito... Me dice él a mí... ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí hay pistola... Vamos a vengar... La muerte de tu hermano... ¿Quién quiere vengar? ¡Wow! Para que muchos de nosotros... Aprendamos esto... Que hay personas que dicen... Yo voy a hacer esto... Yo me voy a matar... Yo voy a hacer esto... El enemigo escucha... La palabra que nosotros te decimos... Y te esclaviza con poli... Y me esclaviza... O sea... Yo estaba esclavizado... Entonces... ¿Qué acontecía mi hermano? Que yo lo primero que... Salió de mi boca... Él con pistola enseñándome... Me dijo... Pinchito... Busca la bala... Que aquí está la pistola... Dios mío... Mírenla aquí... Andaba con dos pistolas... Andaba prófugo... Lo primero que a mí me sale... Mi hermano... Dios trajo paz... A mi vida ese día... Vamos a dejárselo a Dios... Eso fue lo primero que me salió de mi boca... Vamos a dejárselo a Dios... O sea que el propósito de Dios... En mi niñez siempre me ha perseguido... Como muchos que me están escuchando... Que se creen una escoria... Que se creen que nadie lo ama... Que sienten amor fraternal... Jesucristo te ama... Y tú no eres cualquier cosa para Cristo... Dios tiene propósito para contigo... También como estuvo conmigo... Y de ahí... Dios me guardó también... En un día también estoy... Bebiendo con unos amigos... Voy a la tablita de los mina... A beber... Como dicen muchos... A vivir la vida alegre... No sabiendo que en un segundo... Podemos perder la vida... Sin darnos cuenta... Porque creemos muchas veces... Que la vida de nosotros... Y la vida es prestada del Señor... La vida es un regalo... Que el Señor nos da... Y tenemos que atesorarla... Entonces... Acontece... Que yo me... Entro a esos lugares... Y de repente... Estoy bebiendo... En el colmado... Lo que le dicen la tablita... Como en el 2013... Por ahí... Y de repente... Siento... Que en mi mente... Digo yo... Tengo todavía... Tengo cerveza... Todavía en la botella... Digo no... Esta está caliente... Déjame comprar otra cerveza... Y no sabiendo que era el mismo Dios... Que me estaba... Me estaba poniendo instinto... De que yo saliera de ahí... Cuando yo me moví... El colmado... De repente... Se armó una balacera... Pam, pam, pam... Y todo el mundo al suelo... Cuando yo salgo... Cuando salimos... Que todo el mundo al suelo... Todo el mundo corriendo... Digo yo... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dios mío... Se armó el lío... Se armó el lío... Ando yo estaba parado... Ahí mataron a un muchacho... Ando yo estaba parado... Dios mío... Una bala en la misma cabeza... ¡Wow! Digo yo... ¡Wow! Dios mío... Y todavía digo... Dios mío... Pero no entendía... El propósito de Dios... No lo entendía... Ay padre... Para mi padre... Y para mi madre... Pensaba que yo estaba... En una esquina... Era... Pensaba que yo estaba... En un lugar tranquilo... En una esquina tranquila... Y tú estabas en el mismo problema... Y yo estaba en el mismo problema... Estaba en la boca del lobo... Por eso Dios me dijo una ocasión a mí... Que testifique de donde él me sacó... Llegué a andar a muchos barrios marginales... De aquí de la capital... Llegué a andar a Catanga... Llegué a andar a los tres brazos... Llegué a andar... A esos lugares... En parranda... En parranda... De que bebiendo... Un día también a las tres de la mañana... También... Cuando se termina de... Todavía... Veo el peligro... Y veo todo eso... Y sigue yendo a la tablita... Pero de repente también... Un día se acaba... Se acaba como a las tres de la mañana... Lo que él ha bebido... Y todo eso... Y de repente... Dicen... Vamos a una carrera... Para el turno de las Américas... Yo me monto atrás en el motor... El amigo mío... Me monto... Me voy con él... Ahí andaba todo aquel que... Todo aquel que delincuente... Personas que muchas veces vemos... Yo conocí al ciego viendo... Y al cojo caminando... ¿Cómo? El que tú pensabas que no era serio... Era el más delincuente... Porque la gente cree que a veces... La delincuencia está en los aretes... Y en tener tatuajes... Eso son modas... Modas callejeras... Personas pudientes... Yo veía que pagaban dinero... Para que echaran carrera... Y veía como los militares... Les daban el permiso... Y le abrían el túnel a las Américas... Yo veía a tres de la mañana... Cómo le pagaban... Dios... Veía a muchas jóvenes... De tres... Trece... Catorce... Doce años... Prostituyéndose... Dios permitió que yo viera todo eso... Dios permitió que yo viera todo eso... Para que yo hoy hablara... Yo decía... Señor... Algún de ellos... Tú me vas a poner a hablar de esto... A dar testimonio... A hablarle a la juventud... En las carreras... ¿Llegaste a ver personas morir? Sí... En la carrera yo llegué a ver... Personas como... Como cuando los que se caían del motor... En esa misma noche... También íbamos como más de... Más de 40 motoristas... Y la mayoría eran atracadores y delincuentes... Yo lo que hacía es que me resignaba... Porque uno viene con cultura... Sí... Y decía... Dios mío... Guárdame... Y hacía esto... Y como pensaba que yo era... Yo era uno joven al fin... Uno pensaba que yo era un tigre... Yo no sabía de qué toa... Y al final no sabemos nada... Porque a veces creemos que no lo sabemos todos... No sabemos nada... Que fuera de Cristo... No somos nadie... Eso es lo que pasa ahí... Y aconteció mi hermano que... Se armó una balacera... Tigre con tigre... Tiramos el tiro... Los motores... Como que si era una película... Y veo como que un tiro se le atraviesa... A la goma de un motor... Veo el chipero... Y veo como cuando caemos yo y el amigo mío... Que nos rebalamos... Veo los motores por encima de mi cabeza... Una oscuridad... No había luz... Un tiroteo... Sabemos que en aquel tiempo... En aquel tiempo desde... Del 2014 para acá adelante... En ese tiempo la lucas no paraba en Vietnam... En los minas... En los barrios había un apagón... Un apagón siempre... O sea... Y veo que el que es amigo mío... Me deja botado... Dios mío... Me dejó botado... En medio de ese lío... Pensaba que ese pie se me había rompido... Yo los pies los tenía dormidos... Los dos pies adormecidos... Y de repente veo uno de los que era... Que me conocía... Fue el mismo Dios que lo puso... Ah eres tú... Chipilín... Si soy yo... Ven corre... Corre... Ven... Ven... Y llegaron los amés... Comenzó el tiroteo... Los tigres con los amés... Y en una balacera... Y yo veía los tiros... Que me pasaban por el lado... Mi hermano... Eso fue algo como que era de película... Como de vaquero... Y yo me revisaba... Y me revisaba y decía... Dios mío... Estoy vivo... Estoy vivo todavía... Y aún así... Seguí la ignorancia... Como están muchos jóvenes... Mi hermano... Un día también... Venían también de beber... De un colmado... No me recuerdo el colmado... Por ahí por la Venezuela... Un colmado que le decían... No sé... Le decían... Muy reconocido... Aquí en la capital... Que eran muchos... Y veían como se llenaba eso ahí... Le decían como el drink... El fogoneo... Algo así le decían... Hace mucho tiempo... Y... De ahí venimos nosotros... En pasor y en motor... Y de repente... Están persiguiendo atrás... Una camioneta... Y no sabían... Que era una camioneta... Nosotros venían los bebidos... De repente... Nos están cayendo atrás... Nos están persiguiendo... Nos meten por ahí... Por el barrio... Nos persiguieron tanto... Que nos metían por ahí... Por el barrio... Catanga... Hasta ahí nos llevaron ellos... Nosotros corriendo... Y yo traía a nosotros... Con pittores... Tirándonos... Para atracarnos... Quitarnos los vehículos... Y fue tan fuerte... Mi hermano... Que en una ocasión... El amigo mío separe... El señor... Parece que el mismo Dios... Le dio habilidad... Y el tipo le tiró... Y nosotros nos bajamos... Y yo me a pie del motor... Y me monté corriendo... Y yo veía como ellos... Le daban tiro a otro... Le quitaban los motores... La pasola y todo eso... Mi hermano... Fue un correro... Era algo... Algo... Algo que... Yo digo... Señor... Y todavía yo decía... Guau... Dios mío... Y asustado... Y me revisaba... ¿Será que no tengo tiro? ¿Será que no siento? Y yo... Señor... ¿Qué es lo que pasa? Y no sabiendo que la misericordia de Dios... Me tenía preparado... Para esta ocasión... Para poder contar el testimonio... Para poder contar el testimonio... Y esa señora... Que se mudó de al lado de mi casa... Me invitó a la iglesia... Ese día yo fui... Cuando Dios permitió que me botaran del trabajo... Ahí sacaban el dinero... Sacaban los amigos... Guau... Yo saco eso... Su misericordia... Y cuando voy a la iglesia... Están predicando... De Mateo 11, 28... Venía a mí los que están trabajados... Cargados y cansados... Que yo lo haré descansar... Aprended de mí que soy manso y humilde... Y haré descansos para vuestra alma... Yo sentí que el Señor habló conmigo... Y yo decía... Estoy cansado... Y cuántas veces decía el predicador... Predicando... Cuántas veces... Tú has querido buscar en el mundo... Cómo sentirte feliz... Y al final no tienes felicidad... Ven con tu carga... Y oí la voz de Dios... Escuché esa voz que me habló... Y cuando me vine a dar cuenta... Estaba en el altar ya... Y entregué mi vida al Señor Jesucristo... Gloria a Dios... Y hoy por su amor y su misericordia... El Señor nos tiene predicando su palabra... Y yo dije una palabra ahora... Satanás... Tú me quitaste un hermano de sangre... Ahora yo te voy a quitar alma para Cristo... Alma para Cristo... Y desde ese día... Estamos sirviéndole al Señor Jesucristo... Llevamos casi 12 años en el Evangelio... Cinco años casados... Un alma de esposa... Y le damos la gloria al Señor... Y estamos trabajando... En un campo blanco... En Villameya... Si estamos trabajando el Señor Jesucristo... Y podemos ver como jóvenes... Que están en la delincuencia... Que dicen mucho que no pueden cambiar... Jesucristo cambia... Wow... Tremendo... Impresionante... Entonces mi hermano... En esos momentos... En que el Señor verdaderamente... Ha venido reflejando un cambio en ti... Hasta traerte a la estatura... Quien eres ahora... Y quien serás mañana... Porque sabemos que es un cambio... Que va de día en día... Que va de aumento en aumento... Hasta llegar a la estatura del varón perfecto... Amén... En tu casa... Cuando estabas bajo la influencia... De la idolatría... De la hechicería ya... De tu padre en la casa... Que cuentas que... En la noche los espíritus... Te golpeaban... Y al otro día te levantabas con moretones... Por lo regular... Dentro de las familias... Que practican ese tipo de cosas... Siempre reguardan a los hijos... ¿Llegaron a reguardarte en algún momento? ¿Con algún bebedizo o algo? En algún momento sí... Ellos quisieron... Me llevan al campo... De multe plata... Las fiestas que siempre hacen... Añual... Ellos... Le dicen esta fiesta... Le dicen fiesta de palo... Entonces... Ellos ahí van... Ellos le llevan... Una ofrenda... A esos demonios... Lo que ellos le piden... Bebida... Dinero... O cualquier cosa... De repente... A mí... Me dice mi mamá... Compra una vela... Compra una vela... Me dice... No coma el día entero... Para los que muchos no saben... Que ellos... Que ellos... Los satanistas... Los brujos... Los hechiceros... Ellos ayunan... Para darle comida a uno... Sin sal... Sin sazón... Y yo veía esa fiesta... Pero... No entendía... Y yo fui... Y digo yo... Bueno... Déjame llover... Y cuando voy... Me dicen a mí... Sal... Lo primero que me hace a mí... Es un demonio... Que está poseído... Una tía mía... Poseída... Y me dice... Sal... Cuando ese demonio me dice que salga... Me dice... Sal... Y siéntate ahí... Me sentó en la silla de consultar... También no entendía tampoco que... Cuando tenemos un llamado... De parte del Señor... No sabemos... Los propósitos... Los dones... Como dice la palabra... En Romano 8.28... Que Dios no escogió... Ante la fundación del mundo... Ante la fundación... No escogió... No predestinó... Y que hay don dentro de nosotros... Yo no sabía... Y... Mi hermano... Acontece que... Me sacan para afuera con la vela... Me echan... Una agua rara... La sacan de una olla... Me tiran agua de cabeza a pie... Vienen y me agarran de la mano... Lo primero que me hacen es que... Me tiran un romo en la cara... Y de repente también me agarran por la mano... Y me pasan por un tubo... No sé cómo le llaman a eso... Porque yo tenía... Un tubo de qué de... Un tubo de hierro... Dentro de la candela... O sea que el tubo de hierro estaba encendido en candela... Me pasan por... Me dijeron... Camina por ahí... Yo camina por ahí... Camina por ahí... Que no te va a pasar nada... Ven... Yo te voy a agarrar de la mano... No te preocupes que... Yo soy... Yo soy el... Me decían... Yo soy el demonio... Un demonio ahí raro... No me acuerdo el nombre... No me acuerdo el nombre... Y cuando me pasan por ahí... Yo camino por la candela... Y no te quemaste... Y no me queman los pies... Santos cielos... Dios mío... Claro... Es una diablura del mismo diablo... Mi familia... Esa gente... Duraban hasta cinco y seis días... Ayunados... Siete días... Los demonios... Ahí iban toda la clase de personas... Personas pudientes... A consultar... A consultar... Dios mío... Y caminabas por encima de esa candela... Caminé por encima de la candela... Y no me vi... Que no se me caminaba ni los tenis... Ni nada... Digo... Dios mío... ¿Qué es esto? Pero yo queriendo tener un trabajo... Me dejé guiado... No tenía conocimiento... Y cuando veo que me echan rollo... Pero no que yo hago... Bueno... Muchos cuartos... Voy a tener... Voy a poner la mano en los bolsillos... Yo mismo... Y de repente... Cuando salgo de ahí... Digo yo... Digo yo... Bueno... Voy a tener mucho trabajo... Mucho aquello... Digo yo... Pero yo no siento nada... Yo no veo la prosperidad... Yo no veo nada... Cuando vengo a la capital... De eso mi hermano... Trabajo a donde mi hermano... En ningún lugar... En ningún lugar... Me digo que me botan del trabajo... Por los amigos... Y a unos demonios... Los mismos demonios... Le hablan a la persona... Los demonios... Si pueden hablar a la persona... La vida presente... Por el pasado o el futuro... No pueden decirlo... Eso es lo que mucha gente no sabe... Que le hablan mentira... A los hechiceros... Y yo te puedo decir a ti... Lo que tú estás diciendo... Porque los demonios... Se transmiten de lugar en lugar... Sí... Yo te puedo decir el presente... Pero no... No el futuro... No el futuro... Esa mucha gente ha engañado... Sí... Porque ellos desconocen... Lo porvenir... Claro... Ellos me dijeron que sí... Que tenía amigos... Que yo le he prestado dinero... Que me había engañado... Y todo eso... Sí... Todo eso... Que yo tenía... Que yo... Que yo... No era obediente... Que si yo qué... Que yo era malcriado... Cuántas cosas... Sí... Pero nunca te dijeron... Que ibas a ser cristiano... Nunca me dijeron a mí... Tú tienes un llamado... De parte de Dios... Dios mío... Nunca me dijeron eso... Entonces... Cuando yo a la capital... Que hago riesgo de currícula... Por todos lados... Trabajo a dónde... Trabajo por ningún lado... Dios mío... Yo estaba más asarado... Que los que estaban asarados... Dios amado... Decía yo... Yo estoy más asarado... Que los que están asarados... Ni siquiera los demonios... Ni los demonios te quieren... Ni los demonios... Pero ven acá... Ni siquiera eso... Tampoco me di en cuarto... Y qué... Y qué es lo que me está pasando a mí... Y cuál es la asar que yo tengo encima... Y ahora tienes a Jesús... O sea... La gracia ahora... Ha sido diferente... Ay... Ahora es diferente... Ahora en vez de... Yo necesito mejor me suple... Dios me suple todo... Ay, ay, ay... Me suplió mi esposa... Mi casa... Mmm... Aleluya... Casado por la iglesia... Por la ley... Todo... Tiene tu comida... Dios me sustenta todos los días... El pan no me falta... Gloria a Dios... La gloria es para el Señor... Y en vez de... De yo pedirle a mi familia... Ellos acuden... A ti... A ti... Wow, tremendo... Dice la palabra... Que ellos vendrán a ti... No tú a ellos... Dice la Biblia... O sea, la palabra se cumple ahí... Y vamos por más... Y todavía falta más... Ay, Dios mío... Ahora es que le vamos a dar carpeta al enemigo... Ahora es que le damos una carpeta... Gloria al Señor... Dios mío... Una reflexión para esta audiencia... Que ha escuchado esta palabra... Que ha recibido este impacto... Este testimonio poderoso... Que el Señor ha provocado cambio en ti... En tu familia... Lo está provocando poco a poco... Amén... Lo estamos creyendo así... Y me has dicho detrás de cámara... Que estás orando por los tuyos... Que tú sabes que van a venir... Amén... Y que hay promesas del Señor sobre ellos... ¿Qué palabra general... ¿Qué moraleja le tienes? ¿Qué mensaje central tienes a esta bella audiencia... Que ha escuchado esta palabra de poder? Amén... Que... Gloria al Señor... Yo le mando un mensaje... A la audiencia... Le voy a decir que nunca dejen de orar por su familia... Que Dios tiene el control... Podemos ver que... El propósito de Dios fue como Moisés me sacó... De Quito... Para ser libertador de libertadores... A eso Dios nos llamó... Libertando para ser... Para libertar a otros... No viendo lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos... Sino viendo como Dios quiere que nosotros veamos... Que donde no hay propósito... Dios ve propósito... Que tenemos que entender que nuestra sociedad no hace falta... Que... Que nosotros impactamos... No palabras de... De que todo está perdido... Sino de que cuando... Mientras estemos nosotros aquí en la tierra y en la iglesia... Que servimos a Cristo... Presentemos a Cristo como que cambia... Salva, liberta... Da vida eterna... Eso es lo que el Señor quiere que nosotros proyectemos... Porque para mi familia... Mi papá me decía que yo no servía... Invírame hoy... Hoy mi padre me dice que yo soy pastor... Mi madre me dice pastor... Donde primeramente me decían... Tú estás loco... Tú eres pájaro... Tú eres viejo... Yo le decía... Lo que ustedes no entienden ahora... Lo entenderán después... O sea que nosotros... Como creyentes en Cristo también... Le hago un llamado... Al pueblo de Cristo... Que... No clasifiquemos el pecado... Que para nosotros... Es imposible... Para Dios es posible... Aleluya... No hay... No hay persona que Dios no pueda cambiar... Porque para mí... Se me decía a mí... Muchas personas decían... Que yo no servía... Que yo no iba a servir... Míreme aquí... Gloria a Dios... Míreme aquí... Si se puede... Si se puede... Cristo si cambia... Cristo se liberta... Y todavía... Todavía... Falta más de parte de Dios... Fuimos llamados a ser libertados... Para libertar a otros de cautividad... Gloria al Señor... Ese es mi consejo... Para el pueblo del Señor... Y para todos... De que veamos como Dios es... Que Dios cambia y lo transforma... Y hace entender a la persona... Que todavía... Él es un Dios... De amor y de misericordia... Hacia todos nosotros... Gloria a Dios... Tremendo... Tremendo... Mi hermano... Ya para... Para cerrar... ¿Verdad? Brevemente... Ahorita contabas... De que había un odio... Muy fuerte... Hacia tu padre... Sí... Sí... Cuéntale a la audiencia... ¿Qué ha pasado... Después de que te has arrepentido? ¿Has hablado con tu padre? Claro... Claro... Sí... Muchas gracias... Mi hermano... Por acordarme eso... Sí... Mi padre y yo... Tenemos una estrecha... Una estrecha como amigo y hermano... Dios mío... Hoy mi padre me llama... Para que ore por él... Estaba muy contento conmigo... Cuando yo me convertí... Mi padre... Yo le pedí perdón... Dice... Padre mío... Perdóname... Perdóname... Porque yo soy cristiano... Yo no sabía cómo pedir perdón... La primera vez mi papá me dijo a mí... Ahora que tú eres cristiano... Y yo le decía a él... Sí... Yo soy cristiano... Servió el Señor... Y comencé a dar frutos y cambio... Y comenzó a ver el cambio... Él en mí... Ya mi papá me compraba zapatos... Ya mi madre me compraba camisas... Me compraba pantalón... Y para ellos yo soy... Ahora mismo soy... Un ejemplo vivo para ellos... La niña de sus ojos... Sí... Soy un ejemplo para ellos... Ellos me llaman... Me cuentan de cosas... Para orar... Wow... Hoy me dicen pastor... Y digo yo... Wow... Pastor... Yo... No yo soy pastor... Yo soy evangelista... No todo el mundo quiere que le llaman ese nombre... Pero... Ellos me ven como un ejemplo ahora... De que para mi padre... Todo me dice... Ah... Ninguno va a servir... Míreme aquí... Dios mío... Donde no... Donde el hombre no ve... Dios ve... Amén... Eso es lo que está pasando... Y Dios siempre coge a uno de la familia... Para Dios mostrar su gloria... Como con Moisés... Dios nos llamó para libertar a otro... Y si le digo que Cristo es el único que cambia... El hogar... Cuando Cristo llega... Todo cambia... Eso hace falta en el pueblo dominicano... En muchos barrios... Cristo... Si se predicara más el evangelio... De Cristo... Hubiera un barrio transformado... Dios mío... Si se presentara más Cristo como libertador... Fuera más... Diferente es la cosa... Porque no hace falta... No hace falta destacamento... Y son buenos... Y son buenos... Pero espiritualmente hace falta a Cristo... Sí... La palabra del Señor... Es la que cambia... Cuando damos consejos a la juventud... Le hablamos de la palabra... De la grandeza de Dios sobre su vida... Que el Señor lo ama... Porque hay muchos que están en falta de amor... Muchos que se creen... Ya yo no voy a echar para adelante... Ya yo soy una escoria... Ya estoy en la droga... Ya estoy en el robo... Estoy en el atraco... Ya yo no voy a echar para adelante... Más sin embargo... La Biblia dice que él vino a buscar... Los billos menos preciados... Para ver... O sea que ellos que se creen sabios... Y podemos ver muchas personas... Que hoy son pastores... Son ministros... ¿Y dónde estaban? En la droga... Jóvenes que estaban en la prostitución... Hoy son pastoras... Muchas personas que yo conocí... El líder que yo tenía... El líder que me formó a mí... De parte de Dios... Era de la calle... De la droga... De la delincuencia... Y hoy es ministro... Hoy es pastor... Cuando Cristo llega... Todo cambia... Wow... Tremendo... 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 Mi hermano... Dios te bendiga... Ricamente... Amén... Dios bendiga esta vasta audiencia... Que ha recibido esta palabra poderosa... Mi hermano... Una breve... Oración... Por esta bella audiencia... Que ha recibido esta palabra... Amén... Orle al Señor... Amantísimo Dios Padre Celestial... Te damos toda la gloria... Toda la honra... Padre... Gracias Señor Dios... Por este lugar... Que tú has abierto a las puertas Señor... Para transmitir tu palabra Señor... Sigue bendiciendo... Excelencia cristiana... Sigue bendiciendo... A cada integrante Señor Dios... De este ministerio Señor Dios... Que tú has puesto... Padre... Para proyectar tu palabra... A muchos lugares... Y a muchos lugares... Que van a llegar a muchos barrios Señor... Padre... Gracias por ello Señor Dios... Gracias porque tú nos permites... Hablar de tu palabra... De tu grandeza... De los grandes que eres tú Señor... De donde el hombre no ve tú... Ves Señor... Te damos gracias... Por este momento... En el nombre poderoso... Tu hijo amado Jesús... Amén... Y Amén... Gloria a Dios... Dios te bendiga mucho mi hermano... Dios bendiga esta audiencia... Gracias por sintonizar... Excelencia cristiana... Televisión... Espero que esta palabra... Te haya bendecido... De una manera extraordinaria... Comenta en la cajita de comentarios... Invita a alguien a suscribirse... Envíale el link... Para que alguien más... Puede escuchar... Esta impactante historia... De cambio... Que el Señor ha provocado... En la vida de este joven... Y creo que también... Dios lo puede hacer... En nuestra generación... Dios le bendiga... Estuvo contigo tu amigo... Y tu hermano... Dionis Luis... Y nuestro hermano... Adrián... Evangelita por la misericulia... El Señor Jesucristo... Amén... Adrián... Dígale a la multitud... Cómo te pueden encontrar... En las redes sociales... Ahora mismo no tengo redes sociales... Pero mi nombre es... Adrián Rodríguez... Amén... Mi nombre es... Guasai... 809... 671... 9483... Repítelo de nuevo... El nombre de Guasai... 809... 671... 9483... Amén... Dios le bendiga... Rica y abundantemente... Ahí pueden... Contactar al ministro... Para oración... Para consejo... Él está pendiente... Está dispuesto a ayudar... A esta generación... Y a esta juventud... Que no encuentra salida... Hacia los problemas... Que él enfrentó... Y que Dios... Por su misericordia... Lo ayudó a salir... Dios te bendiga... Dios te guarde... Shalom... Un abrazo... Cielos abiertos sobre sus vidas... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Gracias.